Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas a este abanico de bellezas con ustedes en este espacio hoy de celebración del Día de la Mujer Trabajadora también las integrantes de este taller de poesía del Grupo Cero quieren celebrar la poesía, celebrar la feminidad y vamos a ver qué otras cosas queremos celebrar o reivindicar en este espacio que queremos compartir con todos ustedes Compañera, saludos Hola, buenas tardes Buenos días a todos Gracias, en nuestro día En distintos lugares del mundo nos reunimos los sábados a las 4 de la tarde en Horario Español para trabajar con la poesía como instrumento y para producir, bueno, en esta escuela de poesía y psicoanálisis del Grupo Cero para producir poetas, para que esa semilla también, como el gato de nuestra amiga Tonassin pues también anide en nuestras vidas aquí llega Dolores Granada, que se está conectando y bueno, vamos a empezar esa primera ronda de poemas celebramos, reivindicamos a la mujer trabajadora esa importancia del trabajo en la vida del ser humano, en la vida de la mujer y la importancia de la mujer como ese sujeto a producir y como ese sujeto diferente ¿Quién quiere comenzar? Comienzo yo Bueno, yo seleccioné dos poemas de Cristina Peri Rossi poeta uruguaya Uno de los poemas se llama El Parto Desde el fondo del vientre como una montaña La oscura fuerza del deseo El deseo oscuro como una semilla La semilla cerrada y muda como una ostra Los labios de la ostra lentamente abriéndose como vulva Vulva húmeda y violeta A veces fosforescente Babel echada hacia adentro como una semilla Guardada como una ostra Ensimismándose como el caracol encogido Babel torre Babel casa escondida Es largo esconderse nueve meses Dice Babel henchida La palabra apuntando hacia afuera La palabra sobresaliendo del vestido La palabra empujando su brote Su alegría, su alegría, su maldición Babel por las calles como una virgen Como si nada escondiera Babel bailando en bable Babel vestida Y de pronto, súbitamente, el grito Descendiendo por las piernas abiertas Desfondándose en las sábanas El grito Licuándose en las caderas duras como anclas El grito Forzándose a salir El grito Brutal Ojeroso Hondo Gutural Onomatopélico Negro Desentrañado El grito Partido en dos Hecho sangre Voz de la víscera Palabra sin lugar en el diccionario Siguiente Adelante Bueno, hoy con Saron Ols He elegido yo un poema De una poeta que nació en California en 1942 He elegido el poema más vieja Dice así Cuanto más vieja me pongo Más me siento casi hermosa No mi cara Una cara común Tana Sino mi cuerpo Y tendré cincuenta pronto Mi cuerpo se marchita Huesudo Y me gusta su rugosidad plateada La piel que se afina La superficie de un lago rizada por el viento Un espectro arrugado Un pliegue de humo Sin embargo Cuando miro hacia abajo Puedo ver A veces Cosas Que si las viera una mujer joven La harían gritar Como en una película de terror Quedo convertida en bruja En un instante Si me inclino lo suficiente Puedo ver la piel fina de mi estómago Frunciéndose y colgando en pequeños picos Como yeso fresco Y sin embargo Puedo imaginarme a los ochenta Hecha enteramente por fuera De eso Y haciendo el amor con la misma dignidad animal El túnel todavía igual al interior De un pétalo color frambuesa De pronto Me veo joven a mí misma Al lado de esa octogenaria Me veo como su hija Mi carne suelta y drapeada Muestra los ángulos largos De estos extraños huesos Como las manijas de utensilios de cocina Hechos en el cielo Cuando era más joven Me veía a mí misma A veces Como el tosco dibujo de una hembra Los pechos El destello de las caderas De los años cuarenta Pero este grisáceo ser abollado Es confortable Como una vieja prenda favorita Es casi amable Ahora para mí Por supuesto Es el amor de él El que estoy viendo El trabajo de su pulgar Sobre este centavo de la suerte Cinco veces Cinco años Cinco años En su bolsillo Quizás Aún si me muriera Él No me vería fea A veces Ahora Bailo como el humo chato Sobre una chimenea A veces Ahora Creo que vivo en el lugar Donde se hace la bebida solemne Salvaje de acabar No estoy todo el día acabando Pero vivo Todo el día En el lugar Donde eso se hace Muy bien Muy bien Muy bien Siguiente Estamos celebrando El día de la mujer trabajadora Con ustedes En casi directo Voy a leer yo Voy a leer un poema De Emily El poema número 419 Nos acostumbramos A la oscuridad Cuando se apaga la luz Como cuando la vecina Sostiene la lámpara La presencia La despedida Hoy Hay Un momento El paso Es titubeante Por la novedad De la noche Después Acostumbrados Los ojos A la oscuridad Afrontamos El camino Con firmeza Y así Es la Más Densas Oscuridades Esas noches De la mente Cuando no hay luna Que nos dé Un signo O estrella Que salte De ahí Adentro Los más valientes Avanzan Atientas Y a veces Se dan Contra un árbol Directamente En la frente Pero a medida Que aprenden A ver O bien La oscuridad Se altera O algo En la vista Se adapta A la noche Cerrada Y la vida Camina Casi recta Esto es de Rosario Castellanos Bella dama Sin piedad Se deslizaba Por las galerías No la vi Llegué tarde Como todos Y alcancé Nada más La lentitud Púrpura De la cauda La atmósfera Vibrante De área Recién cantada Ella no Y era más Que plenitud Su ausencia Y era más Que esponsales Y era más Que semilla En que madura El tiempo Esperanza O nostalgia Sueña No está Imagina No es Recuerda Se sustituye Inventa Se anticipa Dice adiós O mañana Si sonríe Sonríe Desde lejos Desde lo que será Su memoria Y saluda Desde su antepasado Pálido Por la muerte Porque no es el cisne Porque si la señalas Señalas una sombra En la pupila Profunda De los lagos Y del esquife Solo la estela Y de la nube El testimonio Del poder Del viento Presencia prometida Evocada Presencia posible Del instante En que cuaja El cristal En que se manifiesta El corazón Del fuego El vacío Que habita Se llama Eternidad Rosario Castellanos Seguimos Arelis Muy bien Hoy también con Cristina Perry Rossi Su poema Sálvese quien pueda De su libro Condición de mujer En el año 2005 Si fui amarga Fue por la pena El capitán Gritó Sálvese quien pueda Y yo Sin pensarlo Me lancé al agua Como ávida Nadadora Como si siempre Hubiera estado Esperando Ese momento El momento Supremo De soledad En que nada Pesa Nada queda Ya Sino el deseo Impostergable De vivir Me lancé al agua Es cierto Sin mirar Atrás De mirar Quizá no me lanzara Habría vacilado Mirando Tus grandes Ojos Tristes Siniestros Remordimientos Me hubieran impedido Ya saltar Al espacio Tocar La fría Humedad Del aire El nocturno Relente Y caer Como recién nacida En la flotante Superficie Del bote Donde todo Habría de continuar No se sabe Adónde Si hubiera Mirado atrás Tus grandes Ojos Tristes La vela Mística Suspendida Los cabos Sueltos Las cámaras Anegadas Como los recuerdos Salados del mar Si hubiera Mirado atrás Sálvese quien pueda Gritaba el capitán De haber mirado De haber vuelto Los ojos Como Eurídice Ya no podría saltar Pertenecería al pasado Anclada entre las redes Del barco Tu capitán El moho De las sillas Los versos Que consumíamos En las noches De vigilia Tu pereza De saltar Tu vergüenza De correr Atrapada Entre las hermosas Lianas De los versos Preferidos Acaso No hubiera respirado Más el aire Salino Ni visto Aparecer el sol Era un caso De vida O muerte Sálvese quien pueda Había gritado El capitán La vida Era una hipótesis De salto Quedarse Una muerte Segura Muy bien Mariana Voy Yo traigo A Eladia Blasquez Una poeta argentina Le traigo Los dos poemas De Eladia Blasquez Pero voy a empezar Con las alas del alma Con las alas del alma Desplegadas al viento Desentraño La esencia De mi propia existencia Sin desfalecimiento Y me digo Desplegadas al viento Con las alas del alma Desplegadas al viento Más allá del asombro Me levanto Entre escombros Sin perder el aliento Y me voy De las sombras Con algún filamento Y me subo A la alfombra Con la magia De un cuento Con las alas del alma Desplegadas al viento Atesoro lo humano Cuando tiendo la mano A favor del encuentro Por la cosa más pura Con la cual me alimento Por mi pan de ternura Con las alas del alma Desplegadas al viento Con las alas del alma Desplegadas al viento Ante cada noticia De estupor De injusticia Me desangro por dentro Me duele la gente Su dolor Sus heridas Porque así Solamente Interpreto la vida Con las alas del alma Desplegadas al viento Más allá de la historia De las vidas Sin gloria Sin honor Ni sustento Guardaré De él que escribe Su mejor pensamiento Quiero amar A quien vive Con las alas Del alma Desplegadas al viento Al viento Al viento Que bella Nadia Blaski La poeta del tango A mí Muy bonito Mariana Muy bonito Yo vengo Con Sharon Y el título Del poema Es La promesa Con el segundo Trago en el restaurante Tomados de la mano Sobre la mesa vacía Hablamos Hablamos De eso otra vez Renovamos Nuestra promesa De matarnos El uno al otro Estás tomando Gin El enebro azul noche Se disuelve en tu cuerpo Yo tomo Fumo Mastico su tierra Fragante y ahumada Estamos recibiendo tierra Ya somos en parte polvo Y donde sea que estemos Estamos también en nuestra cama Encajados Desnudos A lo largo Uno del otro Cercanos Embriagados Después del amor Entrando y saliendo Del borde De la conciencia Nuestros cuerpos Felices Entrelazados Tu mano se tienta Sobre la mesa La miedo Me acobarde Lo que no quieres Es agonizar En una cama de hospital Por un año Después de un infarto Incapaz de pensar O de morir No quieres Que te atenen A una silla Como a tu impalatable abuela Confiriendo insultos El cuarto En penumbras A nuestro alrededor Globos de marfil Cortinas rosadas Ceñidas por la cintura Y afuera Un anochecer De verano tan leve Alto Luminoso Te digo que no me conoces Si crees que no te mataré Piensa en cómo hemos flotado juntos Mirándonos a los ojos Pezón contra pezón Sexo sobre sexo Las mitades de una criatura Resurgiendo Hasta el borde de la materia Y sobrepasándola Me conoces De la brillante pesa De la de parto Salpicada de sangre Si un león Te tuviera entre sus dientes Yo lo atacaría Si las sogas Que ataran tu alma Fueran tus propias muñecas Yo Las cortaría Gracias Hola Yo tengo un poema De Delmir Agustini Del libro blanco De 1908 Y se llama Nardos En la sala medrosa Entró la noche Y me encontró soñando En el vaso chinesco Sobre el piano Como un gran horizonte Misterioso Que las de esbeltas Flores opalinas Da su perfume Un cálido perfume Que surge ardiente De las suaves ceras florales Tal la llama De los sirios Blandamente Yo entorno los ojos Y abandono A sus ondas Como un náufrago Al juicio De los mares De las flores Me llegan Dos perfumes Flotando En el cansancio De la hora Uno Que es de mirra En miel De los sentidos Y otro Grave Y profundo Que entra al alma Abierta toda Como se entra Al templo Y me parece Que en la sombra Vaga Surgir los veo De las flores Pálidas Y tienen bellas Formas Raras Formas Uno Es un mago Ardiente De oro Y púrpuras Otro Una monja De color de cera Como un gran Sirio Erguida Y con dos manos Afiladas Lívidas Que me abren Amplias puertas Ignoradas Que yo cruzo Temblando Muchas cosas Me cuentan Muchas cosas Las flores De ópalo En su extraña lengua Cosas tan raras Y hondas Tan difustas En el fondo De sombra En la sala Que he llegado A pensarme Un gran vidente Que leyera En la calma De las cosas Formidables Secretos De la vida Oh flores Me embriagáis Y sois Tan blancas Tan blancas Que alumbráis Y yo os Contemplo Como el sello De Dios En las tinieblas Oh flores Hablad mucho Acá en las sombras Vuestras voces Me llegan Como a través Del muro Inderrocable Que separa La muerte De la vida Siento venir El sueño Vuestro perfume En sus calladas Ondas Como a un rey Oriental Que navegara Majestuoso Del imperio Y de pereza En su barca Pomposa A mí Le trae Oh flores Hablad más Habladme Mucho Vuestra voz No es tan clara Decid flores En la muerte Invariable De esta estatua No hay una extraña Vida Decid flores Las tinieblas No son una compacta Procesión De mujeres Enlutadas Marchando Hacia la luz Decidme flores Que sabéis Del misterio De la vida De la inmensa Leyenda Del calvario Que del vuelo Supremo De las almas Las cavernas Del sueño Decid flores No serán El oasis De la vida Vida Le voy a leer Un poema De la poeta Compañera del Grupo Cero De Norma Menaza Se llama Mujer Soldada De mi patria Hermana Hoy me repliego En tus noches De asombrosas quimeras Y te veo partir Apenas amanecida La mañana Con tu traje De olivas Esparcidas En cementerios Terrenales Donde gimen Corazones destrozados Por las luchas Febriles Que engalanan Las patias Repartidas Al sur Y al norte Muy al norte De mi casa Fuego y amor Marchando Hacia la selva Mi ardor Vuelto Gobierno De otros Mi mujer Empañada Por las lágrimas Que nublan Su mirada Estoy en ti Desde el sudor Que moja mi vergüenza Desde la llaga Que me habita Haciendo sueños Con tintas E infinitos Llavero De mi vida Desde la que te nombro La dueña De mis llaves Partid Que yo he partido Tantas veces Tratando de hacer Desde mi doctoral Oficio La causa Y la raíz Calcárea piedra Penetrando Sombras En busca De caras Que no saben De otras caras Anomias De la guerra Machacando El silencio Y en medio De los nombres Inventados Por la sentencia Del sepulcro Por el arduo Trajín De la batalla Y por tus hombres Muertos Ignoro acaso El odio De este amor Ignoro Que jamás Rendiste Cuentas de rodillas Que las tardes Y los hijos Se dormían Al ritmo De canciones Protestando Como protesta El cobre americano Cuando Bolivia Se alza en vuelo Y carcomen Sus minas Los falsarios Después de haber Desbaratado El brillo De la plata Que impidió Desprenderse Del ocaso A un arco Que perdió Su flecha Y abanicó Colores Alejando tormentas Para que las tinieblas Repitan esos sones Que son los gritos De un ahogo Que sube Por los tiempos Enloquecidos De conquistas Capitales Decifrando mal Lo de calvo De un dios Que dejó Que no subieran Las escalas De un canto Llano Que aquitase El alma Y la lesión Fuera la carne Estremecida Por su propio furor Haciendo historia Mujer Soldada De mi patria Te veo cabalgando En potros Tus honores Por defender La infamia Acabas De ponerme Un poco De aflicción En mis espaldas Pero tengo Tus hombros Tu fusil Tu pedazo De pan Y me doy Cuenta Que tu grito Es un llanto De victoria Atado O al sermón A la barbarie Para darnos cuenta Que otra vez Estamos en guerra Pero nosotros Tenemos el alma Más poderosa Que es la poesía Ana María Por favor Cristina Peri Rossi También Del 2005 Un poema Del 2005 Historia De un amor Para que yo pudiera Amarte Los españoles Tuvieron que Conquistar América Y mis abuelos Huir de Génova En un barco De carga Para que yo Pudiera amarte Marx Tuvo que escribir El capital Y Neruda La oda Al Leningrado Para que yo Pudiera amarte En España Hubo Una guerra civil Y Lorca Murió asesinado Después De haber viajado A Nueva York Para que yo Pudiera amarte Cátulo Se enamoró De lesbia Y Romeo De Julieta Ingrid Bergman Filmó Stromboli Y Pasolini Para que yo Pudiera amarte Las crisálidas Se hicieron Mariposas Y los generales Tomaron el poder Para que yo Pudiera amarte Tuve que huir En barco De la ciudad Donde nací Y tú Resistirás Franco Para que nos Amáramos Al fin Ocurrieron Todas las cosas Del mundo Y desde que No nos amamos Solo existe Un gran desorden Viva el amor Viva el amor El poema es De condición De mujer Desde el 2005 El libro Mariby Sí He elegido A Noemia De Sousa Una poeta Negra Que vivió En tiempos De la esclavitud Y el poema Se titula Súplica Quítennos Todo Pero déjennos La música Quítennos La tierra En que nacimos Donde crecimos Y donde descubrimos Por primera vez Que el mundo Es así Un tablero De ajedrez Quítennos La luz Del sol Que nos calienta Su lírica De singombela En las noches Mulatas De la selva Mozambicana Esa luna Que nos sembró En el corazón La poesía Que encontramos En la vida Quítennos La choza La humilde Barraca Donde vivimos Y amamos Quítennos La machamba Que nos da El pan Quítennos El calor El calor Del fuego Que nos Es casi Todo Pero no nos Quiten La música Pueden Desterrarnos Llevarnos A tierras Lejanas Vendernos Como mercancía Encadenarnos A la tierra De sol A luna Y de luna Sol Pero siempre Seremos Libres Si nos Dejaran La música Allí Donde Estuviera Nuestra Canción Aún Esclavos Señores Seremos Y aún Muertos Viviremos Y en nuestro Lamento Esclavo Estará La tierra Donde Nacimos La luz De nuestro Sol La luna De los Ingombelas El calor Del fuego La choza Que vivimos La machamba Que nos Da el pan Y todo De nuevo Será Nuestro Aún Con cadenas En los Pies Y aún Con azotes En la Espalda Y nuestra Queja Será Una liberación Derramada En nuestro Canto Por eso Pedimos De rodillas Pedimos Quítenos Todo Pero no Nos quiten La vida No Se lleven Nuestra Música Muy bien Gail Voy a leer En esta oportunidad Alfonso Nastorni El poema Se llama Agrio Está El mundo A propósito De la guerra Agrio Está El mundo Inmaduro Detenido Sus bosques Florecen Puntas De acero Suben Las viejas Tumbas A la superficie El agua De los mares Acuna Casas De espanto Agrio 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 Está El sol Sobre el mundo Alza Alza Nubes De insectos Muertos Se ata Roto A las torres Sanuda Crespones De llanto Pesa Sobre los Pechos Agrio Está El hombre Sobre el mundo Balanceándose Sobre sus Piernas A sus Espaldas Todo Desierto De piedras A su frente Todo Desierto De soles Ciego Seguimos Seguimos Celebrando El día De la mujer Trabajadora Con poesía No va a leer Tonartzin Esto es De Piedad Bonet Colombiana Canción Para mañana Hoy Que me he puesto Mi vestido Nuevo Y me paseo Entre gentes Ruidosas Atareadas Y que el mundo Parece seguir El plan trazado Su comba En forma plena Con la máscara Puesta Hoy Que Dios Ha asomado Puntual A mi ventana Y me ha dado Solícito Mis gafas Y mi pluma Puedo soñar Mi muerte Usted Tendrá La suya Mientras Miro la vida Pasar Por mi ventana Mi muerte Con su sábana Y su dolor De golpe Mi muerte En plena calle Con la sonrisa Con la sonrisa Con la sonrisa puesta Y el libro En el bolsillo Pero tal vez Espinas en los ojos Y agujas En las uñas Y la sonrisa colérica De la bella enfermera Y el algodón De sangre Y las tijeras Y un pedazo De cielo En la ventana Un cielo Que tendré Que aprender De memoria Para llevarlo Conmigo A donde sea Mi muerte Con su olor Y sin tu mano Mi muerte Con su astilla Y sin tu cuello Mi muerte Y su responso Y su esperanza Mi muerte Sin yo misma Que tristeza Hoy Que todo va bien Que todo el mundo apuesta Pone su firma Suma Puedo soñar mi muerte Esa Mi sola muerte Sola Sola Wow Adeliz Vivir para contarlo De Cristina Peri Rossi De su libro Condición de mujer 2005 Te he cedido Por una vez El lápiz Y el papel La voz Que narra La crónica Que fija Contra la muerte La nostalgia De lo vivido Y me va bien El cambio Te lo aseguro Quiero contemplar Quiero ser testigo Quiero mirarme vivir Te cedo gustosamente La responsabilidad Como un escriba Ocupa mi lugar Goza Si puedes Si puedes Con el relevo Serás Mi descendencia Mi alternativa La que vivió Para contarlo Importante vivir Para contarlo Mariana Voy Sigo con Eladia Blasquez Y este se llama Convencernos Convencernos Que somos capaces Que tenemos Pasa Y nos sobra La clase Decidirnos En nuestro terreno Y tirarnos a más Nunca a menos Convencernos No ser descreídos Que vence y convence El que está convencido No sentir por lo propio Un falso pudor Aprender que lo nuestro Tiene sabor Y ser al menos Una vez Nosotros Sin ese tinte De un color De otros Recuperar La identidad Darnos en los pies Crecer Hasta lograr La madurez Y ser al menos Una vez Nosotros Tan nosotros Bien nosotros Como debe ser Convencernos Un día De veras Que todo lo bueno No viene de afuera Que tenemos estilo Y un modo Que hace falta Jugarlo con todo Convencernos Con fuerza Y coraje Que es tiempo Y es hora De usar nuestro traje Ser nosotros Por siempre Y a fuerza De ser Convencernos Y así Convencer Y ser al menos Una vez Nosotros Sin ese tinte De un color De otros Recuperar La identidad Plantarnos En los pies Crecer Hasta lograr La madurez Y ser al menos Una vez Nosotros Tan nosotros Bien nosotros Como debe ser Queremos ser Alguna vez En el después Nosotros Y vos también Vos también Y vos también Venite con nosotros La realidad Es en verdad Tratar de ser Nosotros Y vos también Y vos también Y vos también Quédate con nosotros No con otros Con nosotros Como debe ser Bien Te contrato para el marketing Mariana Quédate con nosotros Con el grupo cero Con la poesía Y a A A grande A grande Sigamos Bonitos Esos poemas Escogidos Mariana Bien bonitos Bueno yo voy Con una poeta Egipcia Que me ha llamado Mucho la atención Eso Joyce Mansour Me gusta ver Me gusta ver Sus rostros Miedosos Me gusta ver Sus rostros Miedosos No soportan Mirar a la muerta A toda prisa Quieren encerrarla Lejos de su miedo Y todavía De luto Harán el amor Para enterrar Mejor Su recuerdo Descompuesto He abierto tu cabeza Para leer tus pensamientos He masticado tus ojos Para saborear tu vista He bebido tu sangre Para conocer tu deseo Y de tu cuerpo estremecido He hecho mi alimento Estabas cómodamente sentado Sobre un oso negro Arrancabas con tus dedos brillantes Girones de piel Contra un cielo de sangre Y mientras Creabas un mundo nuevo Nevaba Simio Eres una esposa blanca Simio Hacías unos senos menudos Simio Te gustan las camas De las mujeres Simio feo Simio pobre Simio sin cerebro Ninguna mujer Puede sonreír Entre tus manos Elige bien A tu hembra simio Gracias Eso, Ávila Ponte seria Pero claro Dolores, adelante Bien Bien, este es un poema De Blanca Varela Esta poeta peruana Se llama Invierno y Fuga Nieve Nieve Labios rojos Una gota de fuego Un grito Un grito que nadie Un grito que nadie escucha Este es el día En que llega la ácida primavera En el que es dulce la herida de estar vivos Alto horno del cielo Alto horno del cielo Pulgor de plumas A Dios que el aire quema en pleno vuelo En el aire, tierra y cielo En mí, en ti En nosotros muere el invierno Diamantino estertor Irritada claridad Lágrimas que la luz arrebata y fecunda Muerte llena de oro Todo es posible en ese activo sueño Yo les voy a compartir Otro poema De la poeta del grupo cero Norma Menaza Una poeta Que hay que conocer Fui de compras con mamá Era un día de sol Salimos a la puerta pintada de verde Junto a la que ella Le gustaba algunas veces retratarse Llevaba vestido de florcitas multicolores Que tanto me gustaba Y el amplio de la falta Volaba despacito con el viento Ella, florida En la dulzura de su juventud Y yo pequeña Llevada de su mano Atravesando las calles empedradas Irregulares Testigos también de mi júbilo Frente a las maravillas de esa tarde Mamá, mamá La leche la he tomado Ya sabes que a veces no la quiero Como si ella encarnase la falta de la canela Y su paso no me acordase del todo en mi garganta Con la premura que tenía De vivir esta salida inolvidable Los deberes los hice muy temprano No me reprochen más He apoyado el cuaderno sobre Lule Y desparramé los libros a mi alcance Para saber de más Por la promesa que me hiciste De visitar ese país de maravilla Donde vive mi infancia No te detengas en esas tiendas asombrosas Llenas de vestidos y tacos altos Que papá ya te prohibió Todos los espejos Para que el brillo del cristal No pudiera mirarte Mamá, mamá Y tironeaba hacia las vidrieras De juguetes prometidos Que siempre ambicionaba Yo quiero una muñeca O un trompo de cristal O las tacitas de té Para jugar a las visitas Con las chicas de mi lado Mamá, mamá Me gusta esa muñeca La de los ojos que se cierran O me gustan las que hablan Porque su voz metálica me asusta Y el tono monocorde Me recuerda al canario muerto En el fondo de la jaula ¿No ves esa paloma que me sigue? ¿Por qué no le dices Que vuelva al palomar Y que me deje soñar en esta tarde Volando en aeroplano Ese que tiene un motor a cuerda Y hélices que imitan un relámpago? Ya se hunde el sol Mamá, no te detengas Que tenemos que llegar a la avenida Antes de que el ocaso Hable con los árboles Y las calles se llenen De sombras peligrosas Y no vea las flores del vestido Y el pelo se me vuelva oscuro Y esté otra vez la cena en demora Las horas danzan su fortuna Estoy aquí Tomada de tu mano Arrastrándote en el tiempo inolvidable De esta alegría compartida Llena de miel y soles Donde nos olvidamos de la compra Y terminamos sentadas en el parque Comiendo los barquillos del helado Muy bonito Compras con mamá Y un paseo Que en medio de De estos conflictos Que Ciertas Personas Influyentes Nos Conducen Y que muestran Pues ese Esa pulsión del hombre De destruir Pues en medio de eso También la poesía Hace posible Emerger de nuevo La creación La producción Y en eso estamos Nosotros estamos En la producción De la mujer De lo femenino De la poesía De la grupalidad En eso estamos Y bueno Compañeras ¿Qué os parece Esta celebración Este día de taller Compartido con Con los espectadores ¿Os parece una manera Buena de De estar De celebrar De invitarles A participar En talleres de poesía? Yo creo que es una gran manera De contarles lo que hacemos Y de invitarlos A que este es un camino Que se inicia De una manera maravillosa Y que siempre Tiene gana Uno de continuar Ajá A veces uno no sabe Cómo llega A veces uno llega De un trompicón De un salto Pero Pero engancha Uno se queda Ahí las tengo Drogaditas Convencidas Muy bien Creciendo Creciendo Seguimos creciendo En el grupo cero Nosotros nos despedimos Por hoy De este espacio Que compartimos con ustedes Les invitamos A seguir toda la programación De Grupo Cero Televisión Una televisión realizada Por poetas y psicoanalistas Del Grupo Cero El Grupo Cero Es una escuela De poesía y psicoanálisis Radicada en España En Madrid Dirigida por el poeta Miguel Oscar Menasa Y que realiza Todos esos contenidos Y los comparte Gratuitamente Con ustedes Sin ningún tipo De publicidad O de pago Extraño Nosotros Trabajamos Para difundir La cultura Para difundir El psicoanálisis Y que llegue A todos esos lugares Que de otra manera No llegarían Así que sigue la programación Si somos más Podemos ser mejores Y nosotras Vamos a seguir Encontrándonos En este taller Y en otros Talleres de Poesía Grupo Cero Y les invitamos También A sumarse A este viaje Maravilloso Bueno Seguimos En el próximo recital ¿Cuándo será? Lo explicaremos En el debido momento Chao Adiós Adiós Adiós